Ahora estamos entrando en Huerta de Albala, en todo lo que es el viñedo. Vamos a dar una vuelta por el viñedo para que veáis un poco lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos y qué pasa. Y antes que nos cuentes, lo que yo siempre le he preguntado, Vicente, es ¿cómo un valenciano, cómo cojones ha acabado en la cordial frontera? Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sencillamente porque es un sitio que reúne condiciones ideales para hacer lo que yo quería hacer. Indiscutiblemente me tacharán de loco, pero lo cierto es que después de seis años en el mercado y trabajando como estabas trabajando, demuestra que no estábamos tan locos y que las condiciones aquí son idóneas para hacer un vino tinto del tipo que yo quiero hacer. Con lo cual no hay nada que hable en contra de estar en arcos. Tenías claro, cuando venías, ¿qué tipo de vino tinto querías hacer? Mi concepto era, yo siempre tengo una definición para los vinos, que a lo mejor, yo ya siempre digo, yo no soy un técnico en vinos ni lo pretendo ser. Para eso hay gente que está mucho más preparada que yo. Yo sí que tenía un concepto del vino que yo quería hacer. Y para eso, bueno, buscaba una zona. Y una zona peculiar y que además fuera un poco distintiva del resto de lo que había. Un factor diferencial. Sí. Entonces, bueno, pues esto. Y a partir de ahí, bueno, pues salió de cómo y de qué manera se hacía. En el tema de plantaciones, pues, se cambió mucha historia. Y plantearnos que aquí estamos trabajando con variedades que no son españolas, como es la Sira, como es el Merlot, como es la Cavernet. La gente decía, bueno, ¿y cómo va a funcionar una Merlot en arcos de la frontera? Claro. Y en Cádiz. Bueno, es que la gente piensa que aquí hace un calor de muerte. Lo hace, es verdad. Pero lo cierto es que aquí es donde más llueve de toda España. ¿Cierto es? Con lo cual funciona. ¿Cómo puede funcionar aquí la acidez? Bueno, teniendo en cuenta que nosotros tenemos altos térmicos en verano impresionantes. Por el día, en un mes de agosto, vamos a estar a 30 grados. Y a las 3 de la maduridad estará a 13 grados o 14. En el año 2009, no, 2010, perdón, y 2011 igual. Cuando vendríamos por la noche, nosotros vendríamos parte de noche. Por la temperatura, sobre todo, más fresca la uva, ¿no? Claro, para entrar la uva más fresca. Te puedo decir que la uva entraba a 14, 15 grados, la uva. Para bajar una uva que puede estar durante el día a 30 y pico, 40 grados, bajarla a 14. Imagínate el salto otámico que hay ahí. Y eso te lo hace durante todo el verano. Es una zona complicada, donde lo que es el trabajo en Viña es completamente distinto a lo que podemos vivir en otras zonas de España. Pero bueno, eso pasa en todo el mundo.